Yo ya no sé qué hacer contigo, baby Me gustas de pieza a cabeza, girl No sé por qué pero me hipnotizas Uh, uh, podría hablar contigo una noche entera Tú sabes que yo quiero estar contigo Pero me da miedo caer al vacío La vida da vueltas con el torbechín Y el cielo a veces se siente vacío Por tus mentiras Son frías Son frías Me pierdas y dices que todo va a estar muy bien Pero eso ya me lo dijiste, yeah Por tus mentiras Son frías Son frías Son frías Me pierdas y dices que todo va a estar muy bien Pero eso ya me lo dijiste, yeah Y empezamos de nuevo, tratamos de arreglar esto Pero ambos sabemos que esto ya no va igual Ya no va a jalar, ya no vamos igual Ya no estamos en el mismo canal Dime qué fue lo que sucedió Tú te cansaste de dar amor Según tú cambiaste esto murió Nos fuimos y nunca dijiste adiós Por tus mentiras Por tus mentiras Son frías 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 Me pierdas y dices que todo va a estar muy bien Pero eso ya me lo dijiste, yeah Por tus mentiras Son frías Son frías Son frías Son frías Me pierdas y dices que todo va a estar muy bien Pero eso ya me lo dijiste, yeah Por tus mentiras Son frías Son frías Son frías Son frías Son frías Son frías Me pierdas y dices que todo va a estar muy bien Pero eso ya me lo dijiste, yeah Por tus mentiras Son frías Son frías Son frías Me pierdas y dices que todo va a estar muy bien Pero eso ya me lo dijiste, yeah Son frías